Buenas tardes. Voy a hacer, si ustedes me permiten, la presentación de mis compañeros Bernardo Donato Sánchez, de APADE, y yo, Joaquín Parra, presidente de APADE. Asociación de Padres y Amigos Defensores del Epiléptico. En este caso, nosotros representamos a la epilepsia. Esto es una asociación que se constituyó en el año 1994 y está formada por personas que padecen epilepsia, así como padres, familiares, amigos y personas que se solidarizaran con nosotros, contribuyendo así a que la sociedad conozca y se interese más por la epilepsia. APADE se inició desde la Fundación Instituto San José. Después de haber pasado algunas vicisitudes, pretendemos seguir con proyectos como el de información sobre la epilepsia en colegios de primaria, lo cual estamos dispuestos, siempre que no lo requieran, a asistir a esos colegios, a dar información a chavales, niños y niñas de 7 a 12 años, para que sepan qué es lo que deben de hacer cuando un compañero tiene una crisis epiléptica. Estamos, como digo, dispuestos a ayudar a todos los colegios que nos llamen, vamos a hacer una formación de esos colegios. Continuamos también, tenemos un proyecto que llevamos ya muchos años detrás de ello, de la cobertura de la salud bucodental, para personas que además de padecer epilepsia, tienen una discapacidad intelectual. Entonces, llevamos ya tiempo detrás de esto en el Gregorio Marañón y teníamos parte concedida. Quiere decirse que nuestros hijos que padecen epilepsia, por desgracia, por la cantidad de medicación que toman, lo que es la boca la tienen perdida. Entonces, estamos detrás de este proyecto, porque como ya saben todos, vale muchísimo dinero y contactamos con el Gregorio Marañón y ahí llegamos a un acuerdo donde nos pueden atender costando bastante menos dinero. Entonces, ese es otro punto. Y a pade llevamos dos colectivos, personas con epilepsia y discapacidad intelectual y personas con epilepsia sin ningún tipo de discapacidad. Y a pade es un proyecto de información y orientación social. Nosotros tenemos nuestro despacho en mayorazgo 25 y en despacho 10 y ahí ayudamos a todas las personas que se nos requiera llamándonos por teléfono, que nos deje su teléfono, su nombre y dirección para nosotros ponernos en contacto con ellos. Y nosotros le llamaremos, le ayudaremos en todo lo que crean necesario. Bueno, pues también nosotros tenemos con nuestros chavales en el centro que están en la Fundación Instituto San José, tenemos proyectos de ocio que se están retomando salidas anuales para estos chavales que salgan del centro de excursiones y que se lo pasan de maravilla. Lo mismo que tenemos proyectos de enseñarles a jugar al tenis, porque estoy contactando con la Federación Española de Tenis para hacer un proyecto junto con la Fundación San José para que nuestros hijos tomen algunas actividades. Eso es uno de los proyectos que ahora no tenemos en mente. Sí. Entonces, también, bueno, complementar la vida social en todo APADE. Igualmente, parte de las actividades que puedan conviventar su vida social en todo APADE ha contribuido para que así fuese, con la misma forma se ayuda a la parte del colectivo que no están hasta el año 2004. Realizamos la actividad de natación con los chicos y chicas. En la actualidad, esta dicha actividad en el propio centro se hicieron una piscina de hidromasaje con la cual hemos colaborado. También quiero decir que APADE es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en marzo del 94. Pero, aparte, APADE es miembro de FEAS Madrid, miembro fundador de la Federación Española de Epilexia FEDE, asociación correspondiente, corresponde a la Comunidad de Madrid. APADE es proyecto de información y orientación social y APADE se autofinanza exclusivamente de las cuotas de sus socios. No obstante, nosotros seguimos participando en aquellas jornadas deportivas que somos invitados. Tenemos, bueno, pues nos llaman para llevar a nuestros hijos, los sacamos de excursión, como he dicho antes, les traemos, les llevamos y, aparte de eso, pues como estamos ya terminando con todo esto, porque tengo muchísimas cosas en la cabeza, hablando un poquito de la epilepsia, si ustedes me lo permiten, les voy a decir cómo se manifiesta y qué es lo que hay que hacer si ustedes ven un caso de epilepsia en la calle y que se puede encontrar con ella. Su forma de manifestarse puede ser mediante crisis muy diversas, a veces convulsivas, y son las que consecuencia la descarga excesiva de las células de la corteza cerebral. Si ustedes encuentran un caso en la calle, no tienen que hacer nada, hay que dejarle a la persona que convulsione, hay que dejar de quitarle los objetos de alrededor, que no se dañe el cerebro, y arroparle si está en la calle y a los momentos se le pasa y se vuelve a incorporar. Esa es una de las cosas que APADE da información, que es la mejor arma contra la epilepsia. Entonces, pues bueno, pues la epilepsia también deben saber que no es contagiosa. Nadie se contagia por besar o convivir con una persona que padezca epilepsia y, por supuesto, tampoco beber del mismo vaso. Entonces, vamos a ver, nuestros objetivos, ayudar a personas que padezcan epilepsia con o sin discapacidad, que cada vez haya más información sobre la epilepsia para que la sociedad acepte a estas personas sin miedo, mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia y la de sus familiares, que los científicos y laboratorios puedan investigar más y mejor la epilepsia, conseguir que en la sociedad y en el campo laboral estas personas sean valoradas por preparación, capacidad y cualidades y no por su epilepsia. Entonces, con esto quiero recabar la atención de todas las autoridades para que, como se ha dicho ya hace unos momentos, nos apoyen porque necesitamos todas las asociaciones, mucho apoyo para que nuestros hijos puedan seguir avanzando. Y esta es la asociación de APADE a lo que nos dedicamos, ayudar a informar y a colaborar con todas las personas que nos piden nuestra ayuda. Y bueno, y ya para terminar, tengo trístico, si alguien quiere cogerlos ahora, información. Le voy a decir que estamos en Mayoralco 25, en el Hotel de Asociaciones, de Pacho 10, Leganés, con los teléfonos que están aquí y email a APADE Epilexia. Si ustedes quieren contactar con nosotros, tenemos página web reciente y ahora si quieren yo dejaré información fuera y ustedes la recogen. Bueno, pues nada más y agradecer al Ayuntamiento de Leganés la oportunidad que nos da para conocernos entre todas las asociaciones y nada más. Muchas gracias.